repito este párrafo que es muy importante ya no es la iglesia católica Bergoglio no es pastor y tampoco lo son los que se someten a él y le obedecen son ladrones muy claro y continúa el texto la tragedia actual es la herejía que afirma que un papa falso no debe ser destituido de su cargo sino que sigue siendo un papa válido terrible, terrible herejía desde el momento que manifiesta herejía públicamente con palabras o actos externos desde ese momento se considera que pierde toda jurisdicción y por eso es pasible de deposición esa es la enseñanza de la iglesia de siempre los padres y doctores de la iglesia la bula dogmática cum ex apostolatus o ficho la sagrada escritura muestran claramente la sagrada escritura en primer lugar muestran claramente que un hereje manifiesto atrae sobre sí la maldición de Dios el anatema hasta la carta a los gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 si un apóstol mismo o incluso un ángel del cielo predica una enseñanza diferente a la que Jesucristo nos dio sea anatema decía San Pablo y San Roberto Belarmino añade a esto un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro del cuerpo de la iglesia los testimonios que trae citado este documento del patriarcado católico y continúa que deben hacer entonces concretamente los fieles en esta situación es necesario presten atención a esto como podemos aconsejar a aquellos que todavía forman parte de las parroquias del nuevo sordo y que ante estos documentos de Bergoglio y de Tucho Fernández están ya tomando conciencia de la gravedad de la situación que podemos aconsejarles como dice acá el texto del patriarcado católico bizantino es necesario que un grupo de católicos de la parroquia se reúna para aclarar entre ellos lo que sucede luego acudan a su sacerdote y le digan claramente que hay que separarse de la estructura de Bergoglio si el sacerdote les dice si lo hago el obispo me destituirá que debería responderle el grupo de fieles si le destituye lo apoyaremos es decir los fieles ayudan a aquel sacerdote que tenga intención de ser fiel a Jesucristo el sacerdote podría decir el obispo se quedará con nuestra iglesia y los fieles deberán contestar no se la daremos y si nos la quitan por la fuerza nos reuniremos en otro sitio si el sacerdote dice tengo que obedecer a mi obispo y mi obispo está subordinado al pseudo papa Francisco pues los fieles le responderán tranquilamente si es así nos separaremos de usted ya no es nuestro sacerdote ahora si el sacerdote entra en razón dirá muy bien me quedo con ustedes fieles católicos y pueden unirse ese sacerdote con otros de otra de la misma diócesis o de otras y pueden ir a ver a su obispo para que sepa que cuenta con el apoyo de sus sacerdotes y el apoyo de los fieles que quieren seguir fieles al evangelio y que cumpla su deber deberán pedirle al obispo del lugar que cumpla su deber de separarse del vaticano apóstata si el obispo se niega pues los fieles sacerdotes y los creyentes católicos deben separarse de ese señor el obispo no hay otra solución dice el texto estoy leyendo el texto no hay otra solución aquí el que ha promovido el sisma último es Bergoglio que ha llevado a la separación de la ley de Dios por lo tanto es necesario que los fieles los sacerdotes del novusordo y aún los obispos del novusordo se separen de este señor pregunta enseguida el texto que deben hacer los obispos separarse lo antes posible del vaticano bergogliano junto con sus diócesis deben convocar a los sacerdotes que saben que son fieles a Cristo y con ellos preparar la separación de toda la diócesis de la subordinación al vaticano apóstata explicar claramente la situación para que entiendan que la única solución es separarse de la apóstata Bergoglio el obispo indeciso fíjense lo que dice el texto del patriarcado católico bizantino el obispo indeciso en realidad está apoyando la llamada ventana de Overton del cambio de pensamiento es un traidor si el obispo permanece pasivo y callado Bergoglio le ordenará bendecir el pecado si se niega Bergoglio lo apartará y lo destituirá por lo que tal obispo acabará siendo un cobarde y un traidor pero si actúa con fe se convertirá en un héroe y salvará la diócesis y describe el patriarcado católico bizantino advertimos especialmente a quienes a los obispos que ya han dejado claro que no introducirán la bendición de parejas del mismo sexo en sus diócesis este paso es loable pero insuficiente ya que Bergoglio los va a destituir uno por uno por lo tanto es necesario dar el segundo paso que es separarse de Bergoglio y su secta y esto dice el texto creará las condiciones para un papa ortodoxo sueñan todavía con esta posibilidad de que haya tiempo para elegir un papa ortodoxo pero bueno al menos les dicen que es lo que deben hacer y ahora atención porque hay un párrafo muy importante que todos los fieles que todavía van a las parroquias no busordo deben comprender dice si cuando ya se has publicado un obispo o sacerdote todavía dice en comunión con nuestro papa francisco cuando celebra la misa el novo sordo declara públicamente que está en unión con el falso papa y que está en rebelión abierta contra dios repito declara que está en unión con el falso papa y por lo tanto que está en rebelión abierta contra dios y cae en el anatema en la maldición de dios por esto inmediatamente se le aplica la ex comunión automática la descendencia aquellos sacerdotes que se dicen conservadores en el novo sordo que están en las parroquias y se atreven a celebrar la misa del novo sordo diciendo en unión en comunión con nuestro papa francisco que decir hermanas de aquellos tradicionales que tienen el rito tradicional y que se atreven a celebrar la misa tradicional una cum vergoglio sigo con el texto los fieles al escuchar esto deben amonestarlos y advertirlos tanto de palabras como por escrito sin embargo si continúan mencionando en la misa la unión con un apóstata público de Cristo es decir un judas público entonces un grupo de creyentes deberá ponerse de acuerdo y cuando en el momento de la misa se mencione en comunión con nuestro papa francisco deberán exclamar anatema y abandonar la iglesia en señal de protesta y no volver a frecuentarla es muy útil porque fíjense ustedes ante la apostasía pública de este sacerdote del no abusordo que está celebrando una cum francisco y aquellos agregamos aquellos sacerdotes tradicionales del rito tradicional que se atrevan a celebrar la santa misa una cum vergoglio pues los fieles deben levantarse y gritar anatema y retirarse y no volver a frecuentar esa parroquia ese priorato o lo que sea y explica el texto del patriarcado católico bizantino la misa de un obispo así o de un sacerdote así no es válida su bendición ya no invoca la bendición de dios sino una maldición es decir oscuridad espiritual ven como de nada les sirve a los que pretenden todavía quedarse dentro del no abusordo no les sirve absolutamente de nada más que para el anatema que recae sobre ellos porque todo eso está maldito todo el no abusordo está maldito y además se atreven a decir públicamente en unión con nuestro papa francisco una vergüenza más que vergüenza es otro anatema que les cae así que hermanos a los fieles que están todavía presos dentro del no abusordo tomen conciencia de esto porque están ustedes mismos en anatema es demasiado grave esto por eso he querido compartir este texto con ustedes para que lo mediten y tomen la resolución que deben tomar ya no pueden esperar más no hay más tiempo se acabó y una palabra para aquellos sacerdotes y obispos del no abusordo aún los que se dicen conservadores ustedes tienen el gravísimo problema del orden sagrado que han recibido deben hacerse cargo del destrozo que se ha hecho en el cambio del ritual a partir del Vaticano segundo todo lo que era de tradición apostólica ha sido dejado de lado pisoteado e introducido una fórmula en el caso de la consagración de obispos que no existió jamás en la iglesia y que está tomada del ritual de entronización del patriarca maronita que no tiene carácter sacramental por lo tanto aquellos sacerdotes del no abusordo que pretenden haber recibido el sacramento del orden sagrado de obispos del no abusordo sepan que están en gravísimo problema no pueden jamás quedarse con una suposición de que probablemente estén bien ordenados no existe la suposición en el tema del bautismo ni en el sacramento del orden sagrado recuerden que el papa inocencio once definió claramente que en este sacramento del bautismo y del sacramento del orden sagrado no puede haber probabilidad no es lícito quedarse con un curso probable dejando de lado lo que es seguro ustedes no pueden de ninguna manera suponer que Dios haya aceptado ese cambio de fórmula sabiendo como sabemos ahora quienes fueron los que hicieron eso tienen la obligación de recurrir a un verdadero obispo para que les dé el sacramento del orden con el rito tradicional hay todavía obispos verdaderos deben recurrir a ellos en Argentina por ejemplo hay varios que ya lo han hecho gracias a Dios valientes verdaderos sacerdotes hombres íntegros que al tomar conciencia de esto han ido a pedir a verdaderos obispos su consagración su orden sagrado así que en Argentina tenemos verdaderos sacerdotes poquitos pero los hay en cada país también los hay así que busquen eso queridos hermanos a los del no bus sordo los que todavía están en no bus sordo no pueden quedarse ustedes con una suposición de venir a lo que es seguro y pedir su reordenación o mejor dicho la ordenación sacerdotal con el rito tradicional de mano de un verdadero obispo que haya sido consagrado como tal con el rito tradicional esperamos que todo esto les sirva para tomar conciencia de la gravedad de lo que se ha hecho y no juguemos con Dios no jueguen con fuego el señor está a las puertas ya no hay más tiempo que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén